bienvenidos sean todos feliz miércoles y estaba afuera cuando algo y se supone que que limpiara la camarita como vieron en el título ojalá haya salido voy a hacer un arroz con dulce bien rapidito porque me tengo que ir en un ratito así que feliz miércoles ya ahí les llegó la notificación así que con éstense acuérdense de regalarme un like suscríbanse en si aún no lo han hecho para que reciban y activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que la que yo hago un like como ahora o suba un vídeo mar y marisa marisa bendiciones a ti también vamos a empezar rapidito flower el boricua blog desde con eric o neal car bendiciones erica evelyn mildred ángel irene saluditos mira voy a ir rapidito tati tati erica tricia hello hawaiu cristian lorena desde guaynabo lisa erica sebastián marisa oh my god ruth diana silvia estar aquí saluditos tengan todos saludos 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 a todos pero voy a comenzar con la receta ok voy a explicar rapidito esta receta está siendo hecha en vivo o sea se va a ir con bloopers voy a repetir quizás 100 mil veces lo mismo porque una señora me dijo no repitas lo mismo pero acuérdense que estamos en vivo ahora mismo quizás si esto lo ve mañana o lo ve esta noche o lo ve par de días después pues va a ver como que si es un vídeo normal y que se repitió pero en este momento estamos en vivo hola anna hola rubén desde sidra hola que chulería hola jay desde esa desde mayagüe la receta es arroz con dulce yo hice este arroz con dulce y yo le voy a decir yo le voy a decir a los ingredientes rapidito que es lo primero vaya a buscar un lápiz papel para que los anote vaya a buscar un lápiz y papel para que empiece a notar los ingredientes por aquí tengo un caldero o una olla como usted le llame a eso trata de usar la olla más grande que tenga o que esté grandecita dos tazas de arroz cuando habla de cuando hablo de pasas hablo de esta casa tasa de medidora ok dos tazas de arroz mediano lo deja en agua ya yo lo puedo hacer sin remojar el arroz y me queda perfecto pero si usted está aprendiendo lo va a hacer su primera vez que usted lo va a hacer junto conmigo entonces déjelo remojando porque se cocina más rápido lo segundo es ya tengo arroz con dulce en mi canal si usted quiere una receta más detallada con más calmitas sin bloopers usted se va a mi canal arroz con dulce belín domínguez tengo arroz con dulce con pasa y tengo arroz con dulce sin pasa porque hay gente que no les gusta pues ya lo ya desde por la mañanita dos horas tres horas cuatro horas cinco horas yo lo puse desde las ocho de la mañana y son las 1 y 44 horas de la florida así que ya yo tengo el arroz en agua remojando me di colpa nada aquí está remojando dos tazas por la medida ok pero déjame déjame flipar esto para atrás lo primero que voy a hacer vamos a hacer el té de especias en una olla o en un caldero usted va a poner aproximadamente como 6 tazas de agua voy a comenzar a hacer eso acuérdense que se va a llevar tiempo porque esto está haciendo en vivo 1 2 3 4 5 y 6 la misma taza que usaste es para poner el arroz pone 6 tazas en el caldero más grande que tú tengas 6 tazas de agua vamos a hacer el té de especias si usted es alérgico a una de estas especias no lo haga no lo eche lo otro es no leche demasiado por ejemplo aquí yo tengo son pequeñas tres canelas en raja ok tengo como 5 que te lo voy a mostrar este le dice anís estrellado o anís estrella que porque parece una estrella 5 puede ser un poquito más un poquito menos pero no leche demasiado porque si no le va a quedar demasiado con mucha especia y de ocho a nueve clavitos de olor que los clavitos asimismo clave ok y un pedacito de jengibre aquí yo lo mostré pero no le eche esto completo porque entonces le va a saber demasiado a jengibre ok yo siempre digo que es el gusto pero también tengo que decir mira vamos a echarle esta manita ok lo puede pegar pero usted sabe yo lo lave y te voy a voltear la cámara y yo no lo voy a hacer ahí está duro con todo y cáscara porque no le vamos a dejar el jengibre se lo vamos a quitar puede machacarlo un poquito si desea para sacarle más el juguito vamos a dejarlo ahí es un pedacito nada más un pedacito nada más hola debis saludito a mi amor cómo está y le vamos a echar esto usted puede hacerlo hacerlo separado en una olla pero para que ensuciar déjame ver ok ana bendito eh a ver del pueblo de los reyes magos juana díaz por ahí me saluda eh mister chelo rodríguez hola lucy gonzález hola diana hola jocelyn si mamá seguro saluditos tengan todos vamos a dejar que esto rompe el bill cuando esto rompe el bill después le quitamos todo eso que tenemos aquí mira déjame explicarte algo falta la mantequilla y le vamos a echar sal para que balancee para que balancee el dulce le vamos a echar mantequilla esta viene con sal pasas la cantidad que usted desea y si no te gusta con pasas lo deja afuera más o menos como media tacita o dos paquetitos tres paquetitos cuatro paquetitos saludos vanessa saludos lilian entonces mira que fácil anoten una lata de leche evaporada que es de 12 onzas dos latas de leche de coco de su preferencia todo esto es marcas de su preferencia la última vez yo lo hice con esto nada más y sin el jengibre y me quedó perfecto si usted no tiene alguno de los ingredientes no importa lo más importante es la leche de coco y la leche evaporada vamos a necesitar esto una cucharadita de extracto de vainilla y la leche evaporada. mantequilla mantequilla un poquito de sal y esto que está aquí estas especias que no es moscada y el pumpkin spice eso es opcional si no lo tiene no corras a comprarlo y si no se lo quiere echar no se le eche vamos a echar la azúcar brown y azúcar regular que que tanto dulce si es arroz con dulce no queda súper dulce si la leche ver es bien especial bien especial ok me está escuchando y ok estoy hablando de mi amor estoy hablando de las leches dos latas de leche de coco una lata de leche evaporada una crema de coco y dije que si no tienes la crema de coco no importa le echas la leche condensada y con eso es suficiente y tú sabes que mira no le vamos a echar esto no se lo vamos a echar puedes echarle la crema de coco o la leche condensada vamos a echarle nada más lo voy a hacer como lo hice la última vez que yo dije que tenía un bajón de arroz con dulce y dije oh my god lo quiero hacer pero no tengo la crema de coco no lo hice con dos latas de leche coco me dijeron me dijeron que nos repita estamos en vivo y en directo quiero repetir no se le puede las dos si si le puedes echar las dos si quieres si le puedes echar las dos si quieres y entonces no le echas menos menos azúcar ok de la que se le echamos o no se le echamos la última vez lo hice nada más que con la leche evaporada eh condensada y quedó divina y la azúcar brown la azúcar morena por ahí estamos haciendo es de especia y el leche y porque la azúcar brown es opcional pero para que le dé como el colorcito ahora puede echarle simplemente azúcar si lo quiere el arroz con dulce blanco se la he hecho yuli yo te digo ahorita cuánto de azúcar lo importante es no echarle la azúcar al momento de que estás cociendo las dos eso es lo que mucha gente comete el error y el arroz nunca se te va a cocinar ese el azúcar y todo dulce va al final vamos a sacar el agua no importa que se quede un poquito de agua disculpenme en el río de la es que tengo las decoraciones afuera saludo a marta y y cada vez que él se ven en el aire me suena no importa puedes usarla si quieres pero como yo nunca lo he usado pero no creo que le va a hacer nada si queda bueno con leche de coco y el azúcar mira por aquí están las pasitas así que yo digo voy a poner cuatro aquí y ya por ahí está más o menos hirviendo lo haces ahí mismo en la olla para que no tenga que estar fregando y menos el 24 que vas a empezar a hacer el arroz lo puedes hacer el 24 lo puedes hacer el día antes yo te garantizo mira yo voy a entrar en vivo voy a tratar de entrar en vivo mañana y yo te garantizo a ti yo te garantizo a ti que ese arroz con dulce va a estar blandito ay ojalá que no se caiga vamos a esperar esta ya empezó como el déjame subirle el fuego acuérdense que tengo arroz con dulce de todas las clases arroz con dulce en la crap tengo arroz con dulce en la olla y presión arroz con dulce con el sin sin remojar el arroz y el arroz con dulce pues tradicional que hacemos todo yo te aconsejo que hagas si es la primera vez que lo estás haciendo que lo hagas normal como te estoy indicando aquí o en uno de los videos míos también me da que quiero exhortar a que compartas mi video por favor por lo en tu facebook por lo en tu instagram por lo mandasela a tu tía a tu prima a tu mamá a tu abuela al que tú quieras mandárselo saludos milagro a desde que desde que sí me este ya por ahí rompió el bill cuando el agua cambie como de colorcito le vamos a retirar la yo le dejo las canelas yo le dejo la canela y si usted se la quiere sacar usted se la se la saca pero yo siempre le dejo le removo todo lo demás menos la canela y ya estoy oyéndolo así que otra cosa es vuelvo y repito este video está haciendo verdad estamos estamos transmitiendo en vivo y en directo desde aquí desde la familia domínguez tengo ese video mamá de los sándwiches de colores saludos araceli saludos lilian este alguien viene por ahí alguien viene por ahí perdón ok ya se está empezando a cambiar de color denme un segundo sí lo que quiero ah me dejaron un papel ok se los voy a mostrar el arroz no se ablanda ay perdón janet dice el arroz no se ablanda si echamos lo dulce al principio el azúcar se agrega cuando el arroz ya esté blandito yes yo una vez me puse a hacer un arroz con dulce en puerto rico con mi hermano y le echamos toda la zambumbia y ese arroz quedó unos cocidos otros crudos no si no quieres botar todo el caldero de arroz tiene que estar cocido y yo te voy a dirigir aquí paso a paso lo estoy haciendo en vivo para que ustedes vean que no es difícil voy a voltear la cámara ya el té sacó bastante verdad por eso le echamos seis tazas seis tazas y ahora le sacamos le sacamos lo todo esto huele aquí aquí en mi casa riquísimo le sacamos los clavos le sacamos los clavitos y le voy a dejar la canela en raja si se la quiere sacar pues se la saca no pasa nada y si se queda algo por ahí no importa después se lo puedes retirar ok voy a echar el arroz dos tazas de arroz de grado mediano previamente remojado y escurrido si se da un poquito de agua no importa lo venías vamos a echarle como si fuera a cerrar vamos a echarle una cucharadita o una cucharada perdón como esta tamaño no es esto es un cucharón pero más o menos como una cucharadita de mantequilla esa mantequilla es con sal pero puede ser sin sal y le vamos a echar una pizca de como así de sal un poquito más todavía no le vamos a echar nada en un ratito voy a bajar el fuego fuego mediano pero en este caso acuérdese que usted no está haciendo un arroz so este arroz dos cosas esto es lo que yo hago cuando no quiero estar aquí porque tengo que hacer otras cosas yo lo que hago es que lo comienzo lo comienzo esto es que yo lo comienzo aquí a voltear que pasa que cuando usted voltea mucho el arroz se activan los almidones ¿verdad? y queda el arroz como es mogollado pero aquí hay un pedacito de vengibre de vengibre me eche para acá ah no es mentira es un pedacito de mantequilla estoy estoy ciega el arroz en este punto tiene que estar ¿cómo se llama? que se cocine se puede duplicar tengo un video creo que si se puede duplicar la cantidad mira yo 6 se puede duplicar tengo un video de 4 tazas pero yo te pero acuérdate le tienes que echar más agua más leches etcétera te queda bastante cuando son 2 tazitas y yo te aconsejo que lo hagas así si es la primera vez trata de hacerlo con 2 tazas y también sabe exquisito sin la crema de coco ni la condensada la leche de coco yo te voy a decir que si nunca lo he hecho con solamente la leche de coco nunca lo he hecho con leche pero voy a imaginarme que si mira el día que yo lo hice no tenía el jengibre ni tenía ni tenía la leche la leche está dulce esto estas dos cosas las voy a sacar para no confundirme porque solamente voy a dejar esto aquí que es lo que se le va a echar el próximo cuánto tiempo dejaste remojado el arroz mire el arroz se deja remojado entre 2 horas a 4 horas 5 horas no tiene un horario en específico esto es como un decir esto es como un decir no pasa nada si tú dices bueno lo dejo por 2 horas yo inclusive yo le he dejado una sola hora y sale bien te quedó duro échale más agua échale más agua échale más agua mira cuando usted vea que está así usted lo menea ve y lo seguimos Alexa set the timer 15 minutes vamos a dejarlo vamos a dejarlo acuérdense que ya como que estuvo 5 minutos cuando usted ponga su timer su reloj por 20 minutos y menea el arroz ocasionalmente así ya todavía la la canela sigue soltando su esencia y queda divino yo no voy a decir que en 20 minutos va a estar pero lo importante es que el arroz esté cocido si el arroz está crudo se te dañó el arroz con dulce se te dañó el arroz con dulce las pasas las puedes remojar en brandy yo tengo un video que remojo las pasas en brandy y le suben veas el brandy con tu y pasa ya yo ya yo lo tiro ahí y ya sinceramente no cuando echo la leche se echa la pasilla el agua suficiente la Alexa las Alexa se ponen sin vergüenza mientras tanto mientras el arroz se va cocinando usted adelanta y se pone a abrir las latas para que ya las tenga abiertitas el tiempo verdad si lo va a hacer para el 4 de de el 24 perdón el 4 ya tenga todo vuelve y repito si sigo repitiendo perdóneme doña que usted dijo que no repita más mucho pero es que yo le repito porque estoy en vivo y yo quiero estar segura que de verdad si usted invirtió en los ingredientes y usted está haciendo esto para llevar para una fiesta o para su casa que no le quede mal y pase un más rato por eso es que quiero repetir porque quiero estar segura que ustedes me entendieron después el video se va a quedar aquí grabado si ustedes quieren volverlo a verlo para estar seguros quieren anotar los ingredientes pues amén los anotan o también vamos a necesitar canela en polvo cuando terminemos el arroz con dulce le ponemos canela en polvo por encima mira seguimos meneando ya como que se va secando y por ahí seguimos a veces yo lo tapo y pero vengo de cada dos minutos y lo meneo pero estoy aquí porque de verdad pues ni modo mientras tanto vamos a conversar quiero verla conversar sobre el video de Thanksgiving ya el video de Thanksgiving está exacto Lucy use arroz rico arroz marca rico mediano me han preguntado que si se puede hacer con arroz de grano largo yo estoy segura que sí pero quizás se tarda más en cocinar pero nunca lo he hecho pero voy a asumir que sí luego menean por aquí lo siguen meneando ya como que se está abriendo el grano anyway las leches de coco lo terminan de cocinar pero yo siempre quiero estar segura que el grano esté cortido oh wow miren el video ya el video del día de acción de gracias está en el canal de Swalyn si no han ido a visitarla vayan y visítenla sencillamente Swalyn con Z y ahí Swalyn pone blogs y pone una que otra cosita y puso el día de acción de gracias y mucha gente dijeron no oramos y eso es verdad mala de nosotros nos disculpan pero quiero aclarar la oración para mí es algo personal entre la persona y Dios no es una exhibición para uno exhibirle al mundo mira están orando no si no se oró se pasó y mala de nosotros mala mía porque es que cada cual estaba comiendo en su tiempo verdad y estábamos como envueltos hablando esas cosas pueden pasar la gente la gente está presta a ver lo malo voy a bajar el fuego un poquito la gente está presta a ver lo malo no miran lo bueno y si teníamos que haber orado claro que si yo no digo que no pero acuérdense que esto es una la oración es tan importante en el sentido de que no es para nadie es para usted y Dios para usted comunicarse con Dios y darle las gracias a Dios y si no solo en ese momento todas las noches por lo menos yo voy a hablar por mí yo no voy a hablar por nadie más yo todas las noches le doy gracias a Dios por los alimentos por la vida por las bendiciones por todo si no solo en ese momento llore por la noche si lo quieren saber verdad así que vamos a concentrarnos mi gente en lo bueno porque siempre miramos un video y lo que buscamos espérate espérate pum para atacar por ahí dejen mira por aquí no no hagan eso come on ok nosotros somos adultos y el que nos va a juzgar verdad va a ser Dios si hicimos un pecado pues mira pues Dios es el que nos va a castigar y nos va a juzgar así que lo dejo con eso espérate vamos a mostrarte el arroz mira ahora vamos a echar las leches pusimos el timer pero yo creo que ya este arroz porque no queremos que se seque mucho voy a probarlo voy a probarlo a ver si se abrió si no con las leches acuérdense no dulces mmm ya está blandito wow no importa el orden no importa el orden leche evaporada leche de coco subimos el fuego ahora fuego mediano alto leche de coco de su preferencia y está cocido yo imagino que tiene algunas cositas todavía este o sea algunos granitos el que yo me comí estaba bueno una cucharadita de de vainilla puede ser negra blanca y lo meneamos lo ponemos a fuego alto y ahora es que viene lo bueno vamos a dejar que esto se vaya ahora yo voy a echar las pasas aunque las pasas son dulces no pasa nada si lo quieres hacer con pasas si no lo quieres hacer con pasas tampoco pasa nada esto es una cajita y cada cajita trae una onza una cajita por acá va otra cajita a todos aquí comen pasas por lo menos yo suelo que son las que acabamos pero si a usted no le gusta le echa poquita y si a la persona no le gusta pues se las pasa se las saca tú sabes que yo no tenía pasas y le eché las pasas rubias pero las pasas rubias son bien blanditas le voy a echar tres cajitas y se de estos rapidito se como se llama se desbarataron pero que no fueron como quieras ahora tenemos esto a todo me llamo le eché tres cajas vamos a menearlo y ahora aquí aquí viene lo bueno aquí usted va a estar pendiente y va a estar meneándolo de cada rato usted viene lo menea y vuelve y lo menea y así vamos a dejarlo ahí un ratito pero vamos a estar bien pendientes mientras yo hablo con ustedes Antonia llegaste exactamente pero la gente mija la gente siempre tiene el ser humano y me incluyo yo verdad porque yo no soy perfecta tampoco siempre buscamos el morbo de las cosas fíjate que cuando la gente dijeron lo doral ahí le dieron muchos likes como si, 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 si pero más sin embargo alguien puso algo bonito de la familia y quizás tres o cuatro pusieron likes porque era positivo era bueno y hay gente examínese examínese porque eso es malo yo estaba hablando con una muchacha los otros días no voy a decir nombre y me estaba diciendo que ya ella no iba a la iglesia porque la habían juzgado ella tiene tatuajes en los brazos y en sus muslos y cuando ella entró ella dice que ella sintió todo el mundo que la miró yo le dije pero si tú vas con el propósito verdad de que la gente de lo que la gente diga pues somos imperfectos quizás miraron quizás tú lo pensaste que eran por el tatuaje o quizás no fue por eso quizás fue porque entraste y eres nueva o sea hay que verle las cosas positivas ah no pero después por ahí el pastor estaba dando un sermón y empezó a hablar de los tatuajes y yo me levanté y me fui o sea quizás el pastor no se percató de que ella entraba con tatuajes y no la vio y quizás en ese preciso momento pues el sermón era de los tatuajes o sea tampoco vamos a juzgarlo a él no caigamos en la tentación de juzgar a nadie déjale eso a Dios déjale eso a Dios porque lamentablemente tenemos ese mal hábito déjale eso a Dios ah que se va a podrir en el infierno porque que se pudre a lo mejor no se pudre a lo mejor Dios está viendo otra cosa mira voy a bajarle el fuego esto es otra cosa cuando usted está haciendo un arroz con dulce ay no lo ponga muy alto porque se le quema ok hay gente que le gusta el arroz con dulce duro pero la mayoría que yo conozco le gustan blanditos si a usted le gusta duro usted lo deja más cierto el secreto aquí es cuando este arroz con dulce usted lo saca ensopado ensopadito créame que se va a poner más duro más duro más duro más duro más duro y al otro día va a estar más duro pero suave ah Mari eso no es nada mamá después mira el principio si quieres aprender a hacerlo no te preocupes espero que todo te haya salido bien claro y el pastor exactamente y el pastor pues le dará cuentas a Dios y quizás realmente no quizás hasta él no lo hizo ni siquiera con la intención a la muerte él ni se percató de que ella tenía eso y precisamente a veces el diablo es malo el diablo es malo a lo mejor el hombre ni siquiera lo hizo con esa intención de ofenderla pero ella pues imagínate ella está ya con ese complejo y de momento entra y le dije no a mí no hagas caso y si realmente tú lo que tienes quieres tener una relación con Dios tú vas y tú escuchas el mensaje tú coges lo bueno yo tengo tista Diana pero cuando yo le di la tablet o sea yo tenía una tablet yo no sé qué pasó que Ariany tiene tiktok lo tiene privado o sea lo hace con la nena con su círculo de amiguitas porque eso alins claro se lo supervisa hay muchas cosas antictas que los niños no pueden ver pero yo no sé cómo mismo mi cuenta cayó a la tablet de ella creo que fue que cuando yo cogí los teléfonos estaba también la cuenta yo lo sé Soli me hizo otro tiktok ay dios y ahora es como un tiktok nuevo ya di los ingredientes tienes que volver a ver el video cuando termine el en vivo vuelve a ver el video y ahí te doy los ingredientes y este cuando lo vuelvas a ver busca tu lápiz un papel para que los vayas anotando este pues no sé qué pasó nena con el con el con el tiktok pero pues tengo uno nuevo que tengo que desarrollarlo otra vez y si quiero empezar a hacer videitos en tiktok uy qué calor ajú está cayendo nueva ya sí horrible con el grano duro vamos para allá porque esto es una cosa que hay que estar pendiente los traigo del tingo al tango del tingo al tango mira y ahí se va secando ya mismo está esperamos que se seque y se los voy a mostrar para que ustedes vean lo seguimos mostrando pero ya de verdad ya ay ya está frío ay que está frío te voy a mostrar ya se está y el fuego lo tengo bajito ok lo vamos así como que volteando y las pasas se rompen ya mismo abren también todavía ven todavía tiene su agua y su leche esta es la manera que yo lo hago yo sé que hay gente que tiene su manera de hacerlo también y se la respetamos porque esa es su manera de de ellos hacerlo hay gente porque dice yo lo hago así y ya quien sabe verdad también no lo vamos a juzgar somos imperfectos los pastores tienen una responsabilidad sobre sus hombros muy grande hay algunos ales achara hay algunos que son enviados por dios y hay otros que están por el dinero y no somos quienes para juzgarlo ellos le darán cuentas a dios y yo no estoy en cuenta de ninguna religión todas pues todos a mí no todos los caminos conduces ajá al arroz conduce le echan queso ahora como así dime explícame quien quien me dijo eso mari dime dime tú sabes que a mí oh my god loisa hace cosas riquísimas yo vivo en río grande yo pasaba yo vivía en un barrio bien pequeñito en río grande que se llamaba o que se llama hong kong y de hong kong yo pasaba por loisa y después por piñones para llevar a mi hermano al trabajo él trabajaba en el en el túnel de mi niña algo así no sé o en las torres de mi niña cuando está caliente le echan hueso de bola o queso de bola queso de bola me hizo fue lo que tú quisiste decir queso de bola de papa qué rico porque está dulce y el saladito a mí me gusta caliente a mí y a su alguien también a nosotros nos gusta caliente caliente temperatura ambiente claro que sí seguro que sí mamá ay dios queso de bola de bola de bola o de papa creo que creo que los dos son iguales corríganme queso de bola y de papa es lo mismo ¿verdad que sí? espérense por aquí voy que voy a comerme una fruta de esta ay mi hermano tengo que ir a buscar las nenas ahorita carambolas carambolas ay mira se está secando espérate vamos para allá no nos podemos coger el luz ya me voy a entrar mira qué lindo mira qué bonito y está bajito mira ya ven como que se va secando en un ratito más en un ratito más le vamos a echar las leches dulces porque ya el arroz está y usted ya yo lo probé pero usted lo prueba lo prueba usted seguro ¿verdad? tenga cuidado que esto está caliente hola mi amor estoy bien gracias a dios saludito el de bola es más durito y el olor más fuerte huele a pie a pie el arroz está perfecto eso es lo que usted tiene que ver si este arroz está cocido ya todo lo demás vamos ahora a echarle lo rico acuérdense que lo dulce carameliza ok comenzamos con la leche evaporada si no la tienes si no la quieres echar mira yo de verdad que yo ensucio por aquí con una cuchara echamos la leche condensada opcional o puedes echar leche de crema de coco nada más o leche condensada nada más esto era lo que yo tenía esto fue lo que eché y el azúcar y me quedó divino vamos a echar la crema de coco de tu preferencia a veces se forma como una cosita dura así como una cosita dura no pasa nada se las raspa se las raspa ahí les voy a hablar del coquito en un ratito ok 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 hay gente que va a pensar que el arroz con dulce ya está dulce no 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 aunque parezca que es mucha azúcar tiene que saber voy a probarlo otra vez tengo que enfriarlo bien para no quemarme mmm 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 está bueno no le vamos a echar azúcar blanca porque le echamos la crema de coco pero si le voy a echar la la brown o usted le echa la branca o le echa las dos ahí está oye esta esta necesito tijeras nuevas voy a comenzar esto es una taza pero lo voy a echar media lo voy a menear y lo voy a probar usted ay se me fue bueno se me fue casi una pero no pasa nada posiblemente le voy a echar eso ok le echamos la leche la azúcar brown lo meneas y lo pruebas tú le vas a echar a tu gusto ahora el azúcar ten cuidado que no te queme porque acuérdate que el azúcar carameliza ya mismo yo lo subo un poquito voy a buscar una pero prueban si tiene que echarle mal le echa estás haciendo arroz con dulce a Versailles mira le subí un poquito el fuego no son los mismos quesos ok gracias mi amor no es por mira no es por echarme la nena pero de verdad que los boricuas hacen el arroz con dulce brutal yo he probado arroz con dulce de otra gente de otra nacionalidad sorry verdad pero es la verdad y es que nosotros nos caracterizamos por la leche de coco le voy a echar un poquito de azúcar pero doña Evelyn que usted hace hágame caso que yo sé lo que le digo mira que caldero a la muchacha que me preguntó que si se podía doble carla viste que mucho te sale por eso yo dije cojan el caldero grande de él cuando usted lo prepara que usted lo sirve si usted lo puede servir en una bandeja si se lo va a llevar lo puede servir en moldes individuales lo puede servir en platito donde usted quiera yo tenía una amiga mía que era mi vecina que en paz de cáncer murió esta semana y eso me tocó en el alma mi condolencia a la familia de María Lugo ella vendía el arroz con dulce y le quedaba sabroso y lo ponía te voy a mostrar te voy a mostrar para que cojas ideas esto era ella que lo hacía cuando estaba más frío porque acuérdense que esto traspasa cuando estaba frío ella lo echaba en este plato o sea lo llenaba le echaba su canelita lo dejaba encima el counter y los vendía a 5 dólares este plato acuérdense que lleva ingredientes y todo en la vida pues da trabajo pero o sea tenían que esperar que se enfríe un poquito más ahora vamos a dejar que la leche bajen un poco que caramelice ustedes vienen y lo van meñando para que no se peguen y en un ratito lo servimos se me fueron ahí yo va voy a correr si exacto hay algunos hay algunos y hay algunos pueblos en puerto rico que el arroz con dulce se come blanco so depende del gusto si te gusta blanco pues le echas azúcar blanca y si te gusta más oscurito pues azúcar brown acuérdense en el azúcar brown no como que endulza mucho para mi opinión ay Antonia que bueno mi amor este para mi gusto verdad no no esto mucho pero que rico es el arroz con dulce que rico ay María González yo te amo más mi amor yo te amo más mira carambolas 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 fruta de estrella mira te gusta el oscuro Vanessa mmm oh hay gente que lo hace yo nunca lo he hecho yo nunca le he echado el coco de cachipa pero voy a asumir que si pero yo nunca lo he hecho ay saludo como está Nueva York frío acá estuvo frío en la mañana pero ahora estoy con una calor ay nena el jamón me quedó riquísimo lo hice diferente el otro día se fue el dios alguien vino para acá le dije ay vieja le he puesto el árbol me dijo voy para allá el viernes recalentamos y comimos a la arena de ella le encantó no te gusta el coquito con la cachipa no voy para allá mira ahora que ya me dijo el coquito espérate no creo que ustedes me quieran ver a mí mmm ok cuando ya se va poniendo como como así ya mismo está pero lo menean porque si no se le hace como nada por eso es importante que lo meneen y ahorita lo voy a a bajar un poquito más ahí lo bajo un poquito un poquitito más mira ya mismo está y ya mismo me voy a buscar las mienas mmm ok el coquito que yo hice en vivo quedó sabroso pero hola hola Evelyn yo tengo también una receta de tres leches de coquito en mi canal pongan tres leches de coquito Evelyn Domínguez y ahí está ok porque son viejas son recetas viejas mmm pero son hombres como ellos son bebelones o te gusta el frío ok este ellos me dijeron número uno que le hacía falta más ron ustedes vienen que yo creo que yo le eché yo le eché una taza nada solo ellos cogieron el coquito y yo le echarán otra taza de ron y que menos dulce por si acaso ustedes van a hacer coquito pueden echarle más leche de coco y hacer hasta más botellas más leche de coco como una de leche evaporada y y marrón si está la persona acostumbrada a tomar ron porque entonces imagino que sepa como a ronchata mmm pero me quedó bien bueno yo he dicho no me vi en una botella en dos días claro las otras dos botellas porque se acuerdan que salieron tres y una de mis suscriptoras me dijo termina de llenarlo con ron o sea yo le eché más ron oh no 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 mentira nos bebimos una mitad de una yo le llevé a su alinguna al trabajo y la otra se la bebieron los hombres si te gusta con ron pues yo diría una casi media hasta dos si son personas que consumen bastante bastante alcohol mira ya se está ya se está este estoy esperando que que consuma más porque todavía está guau mira todavía está guau tiene que ponerse más durito así que por ahí vamos yo lo voy a dejar en la misma olla y después yo voy a tratar de entrar en vivo o más tarde o mañana posiblemente mañana porque es que se los quiero enseñar si no se va para que ustedes vean cómo queda y se atrevan se atrevan a hacerlo si el ron con coco es bien bueno exacto y no es tan fuerte mi amiga le echa una taza de ron blanco y media de ron de coco muy media pero como yo toman ron así plain sobre esto para ellos agua piringa al menos al menos le pusieron los ojos así estaba fuerte pero estaba bien bueno el majarete es bien bueno sí quería hacerles un majarete de harina y maíz y le quiero hacer lo diré o no no lo voy a decir no no lo voy a decir lo voy a hacer y cuando lo haga pon el video para que ustedes lo vean coge tu esposo de ay dios mio perdón le meto el dedo gracias y dali and i'm sorry que tu mamá ha venido gracias gracias yo pensé que yo que yo bote el acento boricua ay pues si queda fuerte ¿verdad? que se le viren los ojos a él hay que estar pendiente que se le viren soy como el tren perdónenme estuviera hacer un video editado pues pero esto es en vivo ay que lindo ay que lindo y está blandito a mi me queda más oscurito me sacan los mensajes me retractaron tu mensaje ay dios saludos Lizy deja que me pongan y bueno oye termina a tiempo sabes que la mamá de 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 la mamá la mamá de la madrasta oh ok mamá Marisely si seguro eh la madrasta de Nicole la mamá de ella me dio unas cajas pero cajas de picants de pasas muchas vamos a ver si yo hago me voy por ahí y los encuentro para que ustedes vayan a coger y así me conocen por ahí seguimos meneando mira mi vecina decía que el títate perdónenme que me entro una llamada que el títate va a hacer el arroz el arroz con dulce era menearlo y menearlo y la señora y ella le exprimía la leche de coco esa gente así que hay gente que le echan nueces oh espérate espérate espérense perdón perdón no se me vayan este ya mismo está ya mismo lo lo sacamos ok te voy a enseñar te voy a enseñar mira para que ustedes vean cuando está así ay pero señora Evelyn eso está muy eso Pau hágame caso hágame caso sáquelo así así no se le va a quedar así sáquelo voy a sacar voy a dejar el resto ahí porque quiero ponerlo en una pero lo estoy poniendo aquí este que está aquí yo no lo voy a tocar ay pero si todas las pasas se fueron como para un lado ese que está ahí yo no lo voy a tocar déjame no lo voy a tocar mañana lo voy a dejar tapadito ay Dios espérate lo voy a dejar tapadito mañana ya yo la apague ya yo la apague usted lo pone donde usted lo vaya a poner en una bandeja para llevar y si lo va a llevar lo va a dejar a temperatura ambiente que se enfría a temperatura ambiente si no lo puede poner en moldes individuales no le ponga la tapa de arriba porque está caliente espere que todo el vapor se vaya luego lo tapa acuérdese de echarle que la canela la canela es la que chulea espera vamos a la canela la canela es la que chulea y no mucho yo le voy a enseñar como esto se ve mañana voy a entrar no se pierda en vivo y si están trabajando tienen algo que hacer no pasa nada ustedes lo ve después no no es funche no es funche es un invento mío pero lo voy a hacer mira ya está mira ya está cuando está así ya y mira cómo se va a ir voy a ver si entro hoy o mañana pero mira ya 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 déjame echarlo ay no lo vea de esto que después me da dolor de estómago voy a buscar las nenas mira acuérdense así mismo lo dejamos y te lo voy a enseñar para que tú veas y esto está lo voy a sacar del fuego lo voy a sacar del fuego lo voy a sacar del fuego saludos Jennifer donde andaba donde andaba nena yo tengo la receta de arroz de dulce de coco amelcochao en mi canal búscala ay que ganas tengo de comerme uno voy a sacar dos platitos uno para mí uno para Suailene pero cuando venga de buscar las nenas me voy a las tres esta ay en church de Puerto Rico en church de Puerto Rico nena bueno yo fui a church de Puerto Rico esos biscuits me encanta me encanta church de Puerto Rico que envidia verdad ay no me encanta así si mi amor vaya con cuidado yo me voy ahorita también a las tres a buscar las nenas después que se enfríe completamente si desea lo pones en la nevera yo voy a poner uno en la nevera para que tú lo veas mañana va a ser el update de este video y este y te voy a enseñar ese plato si no se va porque viene rich y viene saliendo si no no pasa nada ahí hay bastante yo les voy a enseñar como se ve el próximo día pon dulce de coco a Belén Domínguez me voy para Puerto Rico Antonia que rico yo quería retirarme para allá cuédate Mari recito mi amor vaya con vaya con cuidado no no vamos nos vamos nos vamos nos vamos a las leyes a parcial por ahí por el perdónenme le voy a poner le voy a poner el árbol ay Dios mío ay alco vamos ven entra ok ven ¡Suscríbete! Front door Front door ¡No se vayan! Ya llegué Ok Anyway Ya me voy Déjame servir esto rapidito Voy a ponerlo aquí Si no es ese plato va a ser este Pongo así para que se enfríe Mira Espérate Cómo lo hacemos Ay Dios mío huele esta casa Mira Ve cómo va cogiendo mira Se va poniendo duro Ya en cuestión de esto se pone Y se pone más duro todavía Así que Por favor Compartan Compartan el video Este Se los voy a agradecer en el alma Atrévanse en hacerlo Sigan mis pasos O sea La atender por lo menos Andito espérate Trae esta tu señorita en un vivo Hola suegra de Nati Pórtese bien con Nati No tú te portas bien con ella Nada Me voy Ya van a ser las tres Eh Exacto Lo tapan después Que se enfríe Hay unos Moldecitos pequeñitos Que venden en Amazon Con sus tapitas de plástico Lo ponen esos moldecitos Pero los dejan destapados Igual mi amor Igual Ivón Y lo dejan destapado Y cuando esté frío Entonces le ponen las tapitas Igual ahora Ahorita Ok Ah que bueno Y entonces Le ponen sus tapitas Y Y ¿Cómo se llama? Váyanse a buscar los niños A la escuela Manejen con cuidado ¿Quieren que haga un ponche navideño? Vamos a ponerlo en la lista Ok Vamos a ponerlo en la lista De todas maneras Los quiero muchísimo Yo si estaba pensando En hacerles un ponche A mi estero Ya tengo un ponche Que hizo Jocelyn Que Se venden En Puerto Rico Mucho dice ella Eh Voy a hacer otro Pero a mi estilo Anda Pues mira si mamá Lle vale A lo mejor lo encuentran muy dulce Pero Ajá Son fan mío Mira saludo Allá la compañera de De ¿De quién? Ay Dios mío se me fue el nombre De luz Saludito Bye flower mi amor Yo también te quiero Saludos Ana Yo los dejo Ya me quiero Como que Uff Descansar Y Como se dice Los veo mañana Conéctense Voy a tratar de conectarme Posiblemente mañana Porque Por la noche Un revolú Posiblemente mañana Quiero enseñarle Desde Virginia Saludos mamá Y Les encantó Que bueno Maneza me alegro Cuídense mucho Acuérdense de suscribirse Si aún no lo han hecho Acuérdense de ver el video de Swaline Está en el canal Sencillamente Swaline Con Z Y Para que vean como compartimos en familia El día de acción de gracia Mañana les voy a dar el update Del arroz con dulce Háganlo Atrevanse en hacerlo Que no se van a arrepentir Los amo mucho Cuídense mucho Un beso bien grande Bye Y los veo hasta el próximo video Cuídense Bye 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 Beth Bye Jennifer Bye Vanessa Bye